Hola, muy buenos días familia y amigos, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Quiero darle la bienvenida de nuevo a mi canal y muy especialmente en estos días que estamos iniciando el mes de octubre. En septiembre les invité a jugar el juego del minimalismo y ya les compartí cuáles fueron los resultados de todo lo que descarté durante este mes. Si no han pasado a verlo, los invito a visitarlo. Y en este mes les traigo una nueva propuesta. Una de mis amigas que jugó el juego del minimalismo ha estado en tratamiento para mejorar su salud y ella nos propuso que en el mes de octubre hiciéramos un reto de tomar jugos de verduras o frutas para estar más saludables. Y su propuesta me pareció tan buena que la compartí con el resto de las jugadoras y se sumaron otras más a este juego le hemos llamado Octubre Saludable. Y consiste en agregar frutas o verduras frescas y crudas a nuestra alimentación diaria, ya sea en forma de jugo, en forma de licuado o en zumo. ¿Qué dices? ¿Te sumas al reto? Este es un juego muy fácil, divertido, saludable y económico porque bastará con que utilices lo que tengas en tu refrigerador o en tu huerto para elaborar deliciosas bebidas muy nutritivas y saludables. En mi canal ya puedes encontrar algunas recetas para preparar jugo verde con diferentes variantes pero también te voy a dejar aquí las fotografías con otras opciones que puedes utilizar para preparar estas deliciosas bebidas. Así que no lo pienses más y acompáñanos en este reto durante el mes de octubre para que en este otoño podamos fortalecer nuestras defensas y mejorar nuestra salud y no tengamos enfermedades durante el próximo invierno. ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides dejarme en los comentarios cuál es tu bebida favorita para prepararlo en una próxima receta Recuerden que los quiero mucho y les mando un muy fuerte abrazo Espero que nos veamos pronto ¡Buen provecho! ¡Gracias!